¡Mi diente! ¡Se cayó! Lo dejaré debajo de la almohada para el hada de los dientes. ¡Mi mayor sueño es tener una casa rodante! ¡Este día! ¿Quién me habrá traído el hada de los dientes? ¡Llaves! ¡Mamá! ¡Papá! ¡El hada de los dientes me regaló una casa rodante! ¡En serio! ¡No podemos esperar a verlo! ¡Tarán! ¿Te gusta el regalo del hada? ¿Esa es la casa rodante? ¡Da miedo! ¡Está sucia! ¡Es lo peor del mundo! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¡Limpiarlo! ¡Empecemos! ¡Nos desharemos de toda esta suciedad en unos minutos! ¡Limpiemos adentro! ¡Ah! ¡Apesta! ¡Necesitamos un equipo adecuado! ¡Estamos listos para empezar! ¡La entrada debe ser sellada para que el olor no le haga daño a nadie! ¡Ya casi termino! ¡Listo! ¡Jake! ¿Cómo vas a entrar? ¡Oh! ¡No pensé en eso! ¡Dame un segundo! ¡Estoy adentro! ¡No está mal! ¡Toda la basura tiene que irse! ¡Limpiamos los sofás y tiremos lo que no sirve! ¡Esto no ha sido limpiado en años! ¡Hay mucha basura! ¡Con suerte terminaremos al final del día! ¡Pondré un cojín aquí! ¡Oh! ¡Encontré un chicle! ¡Qué suerte! ¡Lo guardaré! ¡Lo hicimos! ¡Oh, sí! ¡Merezco un bocadillo! ¡Cariño! ¿No crees que falta algo? ¿Jake? ¿Kitty? ¿No son lindas mis pegatinas? ¡Me encantan! ¿Pegatinas? ¡Buena idea! ¡Jake! ¡Ayúdame! ¡Decoraremos la casa rodante con flores! ¡Buena idea! ¡Cuanto más brillantes sean las flores, mejor! ¡Ahora vamos a pegarlas! ¡Decora cada centímetro libre! ¡Todo lo que siempre he querido es una casa rodante! ¡Y ahora! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Está hermosa! ¡Vuelvo enseguida! ¡Lo superamos! ¡Le daré a mamá y a papá una tarjeta de agradecimiento! ¡Veamos qué tarjetas tengo! ¡Amo a mamá! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Chicos! ¿Qué tarjeta creen ustedes que debería darle a mis padres? ¡Comenten debajo! ¡Esta! ¡Supongo! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Esto es para ustedes! ¡Oh, bebé! ¡Significa mucho para nosotros! ¡Una cama! ¡Qué suave! ¡Salta conmigo! ¡No, Jake! ¿Qué has hecho? ¡Hay mucho polvo aquí! ¡Me estoy ahogando! ¡Ve a darte una ducha! ¡Estás cubierto de polvo! ¡Las cosas deben cambiar! Para empezar, me desharé de la sábana vieja Pondré sábanas limpias y lindas Y agregaré hermosos cojines Manta suave Y adredón calentito ¡Listo! Esta cortina se verá bien en la ventana Pondré un par de estas lindas lámparas En los estantes Las libélulas serán una gran decoración Para la cabecera Falta algo ¡Más luz! ¡Eso es! ¡Luces de neón y más algodón! Así es como se hace una linda nube Flotando sobre la cama ¿Lo hiciste tú misma? ¡Claro! ¡Lindo, ¿verdad? ¡Luces se enciendan! ¡Y ahora a dormir! ¡Es como si estuviera en un cuento de hadas! ¡Qué locura! ¡Bonitas tazas! Es hora de ver si todavía recuerdo Cómo hacer malabarismos ¡Ups! ¡Se me cayó una! ¡Ups! ¡Mamá! ¿Qué pasó? Papá rompió una taza ¡Jake! Entendiste mal Les diré lo que pasó Estaba paseando junto a las tazas Cuando vi suciedad en ellas Tuve que limpiarlas de inmediato ¡Y allí estaba él! ¡Un ladrón! ¡Y luego la taza se resbaló y se rompió! ¡El ladrón no se me escapó! ¡Yo lo desarmé! ¡Difícil de creer! ¡Aquí tienes! ¡Se útil! ¡Oh no! ¡Rosa no! ¡Bien! ¡Volví donde estaba! ¡El sofá está listo! ¡Y ahora los cojines! ¡Y una alfombra esponjosa para el suelo! ¡Decoraré la mesa! ¡Súper rosa! Estos gabinetes también podrían tener algo de decoración ¡Listo! ¡La zona del té está lista! ¡Esto es maravilloso! ¡Como una casa de Barbie! Quiero decir ¡Con suerte! ¡Algún día me acostumbraré! ¿Este día? ¿Tengo un mensaje? ¡Nos hemos ido! ¡Volveremos mañana! ¿En serio? ¡Hola! ¿Nos recuerdas? ¡Hola tío y tía! ¡Adelante! ¡Estoy emocionada! ¡Como has crecido! ¡Wow! ¡Linda casa rodante! ¡Nunca había visto algo así antes! ¡Hay tantas cosas interesantes aquí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Un aire acondicionado de verdad! ¡Y funciona! ¡Qué bien! ¡Me muero de hambre! ¡Revisaré mis bolsillos! ¡Qué lástima! ¡No tengo dinero! ¡Ya sé! ¡Vendamos limonada! ¡Sí! ¡Traje una mesa! ¡Y yo hice un cartel! ¡Genial! ¡Pongamos la mesa! ¡La limonada está lista! ¡Alguien tiene que repartir volantes! ¡Yo sé quién! ¡Oh no! ¡Limonada fría! ¡Cómprale un poco de limonada! ¡Excelente publicidad! ¡Cariño! ¡Esto te alegrará el día! ¡La broma funcionó! ¡Era un insecto gigante! ¡Era bastante pequeño! ¡No voy a dormir en la casa rodante! ¡Nos quedaremos aquí por la noche! ¡El colchón es bastante grande! ¡Colocaré una manta suave! ¡La alfombra creará un ambiente acogedor! ¡Más cojines! ¡Y esta silla para leer antes de acostarse! ¡Pongamos un toldo! ¡Quedó muy bien! ¡Gracias por la ayuda! ¡Papá, sígueme! ¡Soy más rápida de todos modos! ¡Basta! ¡Esperen! ¡Oh, huelen tan mal! ¡A la ducha los dos ahora! ¡Yo iré primero! ¡Oye, ¿y yo? ¡Tengo una idea! ¡Voy a agarrar esta hula hula! ¡Voy a agarrar esta hula! ¡Le haré agujeros a un balde viejo! ¡Aseguraré bien todo esto! ¡Y pondré una cortina de baño! ¡Ahora puedo ducharme! ¡Papá, ¿estás listo? ¡Juguemos baloncesto! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Dame la pelota! ¡Ellos no tienen solución! ¡Buenos días! ¡El hada no vino! ¡Fue solo un sueño! ¡Mamá, papá! ¡Compremos una casa rodante! ¡¿Por qué no? ¡Parece un basurero! ¡Sí! ¡No estaría de más limpiarlo! ¡Hazlo, cariño! ¿Yo? ¡Está bien! ¡Limpiar no es fácil! ¡Primero sacaré el polvo! ¡Pero qué hago con esta basura! ¡La pondré en un lugar seguro! ¡Listo! ¡Vaya, Jane! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Gracias! ¿Qué diablos es esto? ¿Barriste toda la basura debajo de la alfombra? ¡No tenía idea de qué hacer con ella! ¡Ven aquí! ¡Cariño, cálmate! ¡No puedes huir de mí! ¡Padres! ¡Tengo que hacerlo todo yo sola! ¡La basura va en una bolsa de basura! ¡Doblaré la ropa y colocaré en el estante! ¡Limpiaré la mesa! ¡Este será un buen lugar para los juguetes! ¡Hora de la alfombra! ¡Mi libro! ¿Qué pasó con él? ¡Papá! ¡La fogata está casi lista! ¡Papá! ¿Qué le has hecho a mi libro? ¡Devuelveme las páginas! ¡Perdón! ¡Ahora tengo que averiguar qué página fue arrancada del libro! ¡Chicos! ¿Qué página falta? ¡Comenten debajo! Jake, un regalo para ti ¿Un regalo? ¿Para mí? ¿Cuál es la ocasión? ¿Se te olvidó? ¡Hoy es nuestro aniversario! ¿Nuestro qué? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ya vuelvo! ¡Oh, Jake! ¿Dónde consigo un regalo? ¡Esta alfombra es tan esponjosa! ¡Tengo una idea! ¡Un corazón de felpa es muy romántico! ¡Feliz aniversario, Kitty! ¡Gracias, cariño! ¡Se parece mucho a mi... ¡alfombra! ¡No entres ahí! ¡Oh! ¡Oh no, Jake! ¿Qué has hecho? ¡Destruiste mi alfombra favorita! ¡Oh! ¡Un espejo! ¡Gran idea para las selfies! ¡Hora de dormir! ¡Creo que la llama está muy sola! ¡La traeré conmigo! ¡Todos a dormir! ¡Todos los demás osos ahora están solos! ¡Los traeré a la cama! ¡Tengamos una pijamada! ¡Mmm, bebé! ¿Dónde dormiremos nosotros? ¡Vamos, mamá! ¡Tenemos que hacer la cama! ¡Sábanas! ¡Y fundas de almohadas! ¡Agregaremos algunas luces acogedoras! ¿Qué pasa si cierro la ventana? ¡Vaya! ¡Se ve tan bonito aquí! ¡Muy bien! ¡Quedó maravilloso! ¡Mamá! ¿Dónde pongo mis juguetes? ¡Papá decidirá dónde! ¡Papá! ¿Dónde dormirán mis osos? ¡Ya lo sé! Una piscina inflable y un inflador ¡Ínflala! ¡Listo! ¡Cariño! ¡Trae tus peluches! ¡Ponlos en la piscina! ¡Vaya! ¡Papá! ¡Esto es genial! ¡Tienes razón! ¡Allá voy! ¡Ya se derrumbaron! ¡Qué adorables! ¡Qué día más perfecto para tomar sol! ¡Primero me pondré protector solar! ¡Oh, sí! ¿Jake? ¡Jake! ¿Por qué estás holgazaneando? ¡Levántate! ¡Bueno! ¡Me estoy levantando! ¿Cuál es el problema? ¡Tenemos un colchón inflable! ¡Hara que tomar sol sea aún más cómodo! ¡Sólo tienes que inflarlo! ¡Gracias! ¡Haré espacio al lado de la camioneta! ¡Y barreré el piso! ¡Hora de inflar el colchón! ¡Hora de inflar el colchón! ¡Inflador, ponte a trabajar! ¡Este es el verdadero poder del aire! ¡Hombre! ¡S sermon! ¡Hombre! 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 ¡Una alfombra lo hará ver mejor! ¡Una cortina creará un ambiente acogedor! ¡Y luces! ¡Quedó mejor de lo que imaginaba! ¡Hicimos un gran trabajo! ¡Chócalo cinco! ¡Ese lugar es genial para poner una fuente! ¡Mamá, papá, quiero ir a Disneyland! ¡Oh! ¿Qué te parece? ¡Tengo una idea! ¿A dónde van? ¡Este es el plan! ¡Una piscina, un tobogán, un columpio! ¡Pensaba lo mismo! ¡Primero armemos una carpa! ¡Traje la tela! ¡Listo! ¡Tú trae los juguetes, yo traeré la piscina! ¡Lánzalos! ¡Genial! ¡No puedo instalar un tobogán así! ¡Sostenlo! ¡Es tan adorable! ¡Ahora tenemos una base para el tobogán! ¡Haré el columpio! ¡Haz agujeros en una tabla y asegura bien las cuerdas! ¡Sujetémosla bien al techo! ¡Esta cuerda puede sostenerme! ¡Un cojín suave, para que nadie se haga daño! ¡Decoraré la ventana con peluche rosa! ¡Un poco más y... ¡Sorpresa! ¡Vaya! ¡Yo iré primero! ¡Hay un columpio, un tobogán con piscina e incluso una carpa! ¡Mamá! ¿Qué hay de Disney? ¡Suena bien! ¡Jake! ¡Me muero de hambre! ¡Yo también! ¡Démen un minuto! ¡El restaurante de Jake está abierto! ¡Una mesa, sillas, utensilios! ¡Bienvenidas! ¡Vaya! ¡Este lugar es lindo! ¡Nuestro menú! ¿Qué les gustaría pedir? ¡Queremos el especial del chef! ¡Manos a la obra! ¡Dos especiales del chef! ¡Ahora! ¡Estarán en cinco minutos! ¡Tendrán que esperar un poco! ¡El chef tiene muchos pedidos! ¡Esperaremos! ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¡Cinco minutos más! ¡Música en vivo para animarlas mientras esperan! ¡Vaya! ¡Bravo! ¡Eso fue increíble! ¡Está listo el pedido! ¡En un minuto! ¡Su pedido está listo! ¡Buen provecho! ¡Las salchichas son solo cenizas! ¡Más! ¿Qué opinan? ¡Más! ¡Más! ¡Digo que pidamos una pizza! ¡Más! 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 ¡Eso es una pizza grande! ¡Ah! ¿Podrías dejar de caerte? ¡Es molesto! ¡No puedo concentrarme en la película! ¡Tengo que pensar una forma de ver películas! ¡Tengo una idea! ¡Haré una pantalla con una sábana blanca! ¡Y decoraré con luces! ¡La piscina ahora se convierte en una sala de cine! ¡Le colocaré una manta suave y cojines! ¡Y encenderé las luces! ¡Kitty! ¡Vaya, Jake! ¡Esto es mágico! ¡La película está por empezar! ¡Woohoo Pictures presenta! ¡Para una noche perfecta siempre elijo Woohoo! ¡Esto es para ti, cariño! ¡Esto también! ¡Todos estos regalos son para ti! ¡Oh, ¿en serio? ¡Gracias! ¡Y así es como pasé mi verano! ¡Fue increíble! ¡Increíble! ¡Vaya! ¡Esas fueron las mejores vacaciones! ¡Cariño, tenemos que irnos! ¡Me voy a otro viaje! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Vamos a la carretera! ¡Todos síganme! ¡Es por aquí! ¡Hago senderismo! ¡Soy muy bueno leyendo mapas! ¡No voy a meterlos en problemas! ¡Este árbol parece familiar! ¡Creo que estamos perdidos! ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No entren en pánico! ¡Tenemos que pedir ayuda! ¡Aunque aquí no hay señal telefónica! ¡Déjenme hacerlo! ¡Hay señal en lo alto! ¿A dónde va? ¡Lo intentaré! ¡Funcionó! ¡Hay señal! ¡Estamos salvadas! ¡Todos vengan aquí! ¡No! ¡Vaya! ¡Jake! ¿Qué hiciste? ¡Rompiste mi teléfono! ¡No fue mi intención! ¡Baja ahora! ¡De ninguna manera! ¡No bajaré! ¿Qué hacemos ahora? ¡Un árbol! ¡Gran idea! Deberíamos construir una casa en el árbol, pero... ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hay de esa palmera? ¡Es genial! ¡Jake! ¿Qué piensas? ¡Es perfecta! ¡Palmera! ¡Lo siento mucho! ¡No es nada personal! ¡Y ya! ¡Lo tengo! ¡Vaya! ¡Tenemos maderas! ¡Buen trabajo, Jake! ¡No es nada! ¡Eso fue impresionante! ¡No es nada! ¡Apúrate! ¡Ya voy! ¡Ay, duele! ¡Tenemos madera para hacer nuestra casa! ¿Qué sigue? ¡Debemos unirlas de alguna manera! ¡Resulta que traje un taladro! ¡No! ¿Qué? ¿En serio? ¡Y también tornillos! ¡Hagamos un marco con las maderas y los unimos con tornillos! ¡Listo! ¡No lo arruinamos! ¡Tenemos que poner el marco en el árbol! ¡Pero cómo! ¡Ya sé! ¡Ven conmigo! ¡Bien! ¡También iré! ¡Espero que esto funcione! ¡No se ve seguro! ¡Esta es perfecta! ¡Es una serpiente! ¡Qué hermosa vista! ¡Un tigre! ¡No es un tigre! ¡Es mi estómago rugiendo! ¡Tú y tus bromas! ¡Jake! ¡Detrás de ti! ¡Date vuelta! ¿Eh? ¿De qué están hablando? ¡Uf! ¡Uf! ¡Pudimos escapar! ¡Tenemos que mantenernos a salvo! ¡Pensé en algo! ¿Qué tal si construimos una balsa y nos vamos navegando? ¡Un tiburón! ¡No! ¡No creo que ese plan funcione! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una cama con estas hojas! ¿Qué opinan? ¡No me parece! ¿Pero por qué? ¡Míralo tú mismo! ¿Quieres que los escarabajos nos coman vivos? ¡Vaya! ¡Un caracol! ¡Otro! ¿Qué es esto? ¡Una cuerda! ¡Qué suerte! ¡Es Jake! ¡Y tiene una cuerda! ¡Hola, chicas! ¡Encontré esta cuerda! ¡No miren ese barco! ¡Vaya! ¡Esa sí que es una cuerda! ¡Es exactamente lo que necesitamos! ¡Muévanse! ¡Uno, dos y tiren! ¡Oh, mis binoculares! ¡Estaban aquí! ¡Jake! ¡No podemos sostener esto solas! ¡Ayuda! ¡Este lugar es bastante acogedor! ¡Claro que no! ¿Cómo vamos a dormir sobre esta madera tan dura? ¡Podemos hacer un colchón con hojas! ¡Mírenme! ¡Estoy volando! ¡Oh, Jake! ¡Así está mucho mejor! ¡Pero solo con hojas no será suficiente! ¡Cierto! ¡Miren lo que tengo! ¿Qué es? ¡No sé qué es! ¡Ya lo verán! ¡Agrega un poco de agua y la bolita se convertirá en una manta! ¡Vaya! ¡Impresionante! ¡Eso sí que es magia! ¿Tienes más? ¡Podríamos hacer un techo! ¡Tatán! ¡Impresionante! Hagamos una lista de elementos esenciales. Cuchillos, mantas, cuerdas... ¡Miren! ¡La cuerda me puede sostener! ¿Qué más? ¡No, Jake! ¡No lo hagas! ¿Estás bien? Tenemos una tarea para ti. Ve al barco y tráenos todo lo que está en esta lista. ¡Es importante que lo hagas! ¡Bien! ¡Lo haré! ¡Miren lo que encontré! ¿Un aro y una red? ¿Para qué necesitamos eso? ¡Para un columpio! ¡Tontas! ¡Lo pondré en el árbol y listo! ¿Quién quiere columpiarse? ¡Vaya! ¡Genial! ¡Primera! ¡Yo también quiero! ¡Estoy en el paraíso! ¡Sabía que era más importante que las cuerdas y las mantas! ¡Jake! ¡Eres tan inteligente! ¡Están a salvo conmigo! ¡Tengo hambre! ¡Me muero de hambre! ¿Qué pasa? ¡Queremos comida! ¡Necesitamos comer! ¡Pásame tu pendiente y la cuerda! ¡Vuelvo enseguida! ¿Hacia dónde se dirige? ¡Esto se puede usar como caña de pescar! ¡Muerde, pez! ¡Está mordiendo! ¡Tengo uno grande! ¡Estoy a punto de pescarlo! ¡Ayuda! ¡Jake! ¿Estás bien? ¡Atrapé un pez! ¡Te lo comerás tú mismo! ¡Qué desagradecidas! ¡Hace mucho calor! ¡Hola! ¡Me estoy muriendo! ¡Eh! ¡Aguanta! ¡Aquí hay agua! ¡No tengo sed! ¡Quiero un coco! ¡Lo bajaré! ¡Será fácil! ¡Corran! ¡Se está poniendo aburrido estar aquí! ¡Tengo una idea! ¡Música! ¡Hagamos una fiesta! ¡Sí! ¡A bailar! ¡Espera! ¿Cómo es que funciona tu parlante? ¿Tenías un cargador portátil todo este tiempo? ¡Jake! ¡Ups! Carguemos mi teléfono y llamemos al 911. ¡Espero que funcione! ¡Hola! ¡911! ¡Nos rescataron! ¡Sí! ¡Nos rescataron! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡No! ¡Derecha! ¡Debemos ir por ese camino! ¡Parece que estamos de vuelta a donde empezamos! ¡Estoy confundido! ¿Estamos perdidos? ¡No!